Digamos por tanto que para Nietzsche el vitalismo del hombre trágico, todo hombre es una tragedia, él sabe y dice que lo mejor de Grecia, lo mejor que produce Grecia y que la define son las tragedias de los tres grandes trágicos. Y es verdad, la mejor Grecia está en las tragedias. Bueno, pues la tragedia del hombre, vital, no de la masa y de la plebe, se estira toda la vida entre dos realidades. ¿Qué es lo dionisíaco? Para él lo dionisíaco, Dionisos, es el dios de lo borracho, es decir, las fuerzas elementales y vitales, las pulsaciones del subterráneo, las corrientes íntimas, subterráneas, que corren por debajo de nosotros. Freud luego dirá lo inconsciente, lo incontrolable. Y esto, estas corrientes, estos ríos subterráneos, cruzan no solamente la Tierra, sino los océanos y las estrellas. Hay una corriente en el universo, una corriente de vida, como si venas secretas irrigaran de sangre los mundos, que están empujando. Y estas corrientes son totalmente incontrolables e irracionales. Uno no puede oponerse a estas fuerzas. Esto es positivo. Realmente es así. Realmente hay en todas partes y en el hombre, sobre todo, infinitas fuerzas que empujan infinitamente. Esto no se puede controlar. Ahí el hombre no es responsable de nada. Son las ciegas, indómitas fuerzas de la naturaleza. El mundo como voluntad. Esto empuja como cuatro mil trenes o como cuatro mil voluntades. Nadie lo puede frenar. Esto está una parte. Ahí está el hombre primero, el hombre primitivo, el paleolítico, el paleolítico que somos, lo incontrolable, lo subconsciente, lo que no entra en el control de nuestra razón. Esto es el hombre, la vida. Y desde este punto tiramos del elástico y llegamos a lo apolíneo. Apolo, para los griegos, es el emblema y el símbolo del hombre perfecto y hermoso. Del hombre cuyos rasgos están estudiados y dominados uno por uno. Apolo es aquella postura humana, la cara y los miembros del cuerpo entero desnudo, como Apolo, aquella postura humana donde todo está perfectamente controlado. Incluso una arruga del ojo que hace que el ojo sonría de una forma determinada. O incluso un pequeño tirón de la mejilla de Apolo, de los muchos Apolos que hay, que hace que Apolo por este lado enseñe una dominada tristeza de su vida. Apolo es, por tanto, el símbolo y el emblema de las fuerzas dominadas, del hombre sereno, del hombre en posesión de sí, del hombre en la perfecta, en el perfecto conocimiento y en la perfecta intuición y dominio de lo que es su propio ser. Ninguno de los dos hombres será puro. No hay puros apolíneos, a menos que sean comediantes. Este es otro tema. Hay gente que jamás patina, que lo tiene todo sabido y estudiado. Y ni siquiera es la plebe, los idiotas. Los puros apolíneos. Sí, hay gente, los santos, no se equivocan nunca, por esto él no quiere ser santo. Si lo ha dicho, los santos tienen todo estudiado. Le das una bofetada, no se conmueve. Le das una noticia y no sabes si para ellos es buena o mala, se quedan así. Está más allá del bien y del mal, otro libro que hay que leer también. Más allá del bien y del mal. Este lo citaré alguna que otra vez. El Jenseis des Gut und Böse. Más allá del bien y del mal significa, pues, más allá del bien y del mal. La gente que ya, las olas del bien y del mal no le tocan. Está más allá. Este es un libro más tonto que el primero. En todo caso hay que leer Eche Homo. Más allá del bien y del mal son unas divagaciones, algo así como los músicos, unas divagaciones, unos caprichos, que él escribe más allá del bien y del mal. Pero si es verdad, los apolíneos, los hombres de postura y vida y cara perfectas, no se conmueven para nada. Nada les mueve. Bueno, pues estos pertenecen a la plebe. Estos no tienen fuerzas vitales que empujen. Un hombre que tiene la fuerza vital, los ríos que desembocan en su vientre, ya se puede aguantar. Los ríos es que empujan y rompen por donde sea. Tanto los santos son gente de plebe, ratones de estudio, porque apenas le llega una gota de sangre, y claro, naturalmente que la dominan, si no tienen sangre, si son exangües. El hombre de verdad, por tanto, está entre las dos cosas. Toda la fuerza de la naturaleza empujando y el hombre componiendo. ¿Cómo puede estas fuerzas que lo arrollan constantemente? El ir y venir entre la vida, Dionisos, y la belleza, ven, Apolo es la belleza, serena, estable, Dionisos es la vida inestable, empujando como una torrentada que arrolla por donde pasa, este es el hombre. Vitalismo. Dicho esto, ahora pasamos enseguida a los puntos que tenemos que explicar, que son muchos y no quisiera que quedara ninguno pendiente. Retengan esta idea que, pues, aparte, partimos de un gran vitalismo, que él ha anunciado ya con un hermoso texto, vitalismo. Este vitalismo empuja a los hombres de verdad con cien mil caballos de fuerza, que por tanto siempre se escapan por alguna parte, pero el hombre, sobre todo si tiende a ser más, el superhombre, este hombre intenta poner las bridas a los mil caballos que tiene. Y estas bridas que va poniendo, malamente, evidentemente, que va poniendo, hacen que pueda de vez en cuando aparecer en la cara del hombre un rostro compuesto, digamos lo apolíneo. De forma que, por mucho que empuje el río de la vida, lo vital, lo dionisíaco, Apolo se va imponiendo poco a poco, sobre todo en el plan político y de actuación. Digo que, una vez que hemos explicado esto, empezamos por la antropología. ¿Qué visión del hombre tiene Nietzsche? La antropología, la visión del hombre de Nietzsche, se puede dividir en dos partes, que están también en la pizarra. Una, es el materialismo. Ahora veremos textos de enseguida. Me gusta, como los textos son tan buenos y tan sonoros, hoy abusaremos un poco de los textos, pero les van, no perderán ustedes nada sustituyendo mi texto por el de Nietzsche. Se gana. Es un materialista. Es decir, lo dionisíaco, lo material de la vida, o la vida material, es de tal categoría y tal fuerza que de ella proviene todo. Incluso la composición y el asomo de belleza que de vez en cuando vemos en la cara del hombre y que llamamos apolíneo. Por una parte. Por tanto, digamos que lo vital es materialista. Es la materia, el lugar, el recipiente, el océano, donde se recoge todo lo vital. La materia es el seno de la vida. Materialismo. Y segundo, desde este materialismo sale una flecha de un arco muy tenso, aquí la fuerza es una figura de él, lo material es un arco tensísimo, y el hombre pone la flecha y esta flecha se dispara y no para nunca. Va hacia el infinito, que no existe evidentemente, es un niquilista en cuanto se sobrepasa lo humano, se lanza la flecha, pero sí va siempre de menos humano a más humano, de menos a más. Y aquí el mundo como voluntad de Schopenhauer. Luego, el hombre, que recoge en sí todas las fuerzas de la materia, lo dionisíaco, las pone todas sobre un arco estirado, pone él la flecha, que es él mismo, y por este arco por el cual pasan todas las fuerzas de la naturaleza incontroladas, dionisos, este hombre lanza la flecha. Esta flecha va siempre a más. Va de menos hombre a más hombre. Es el superhombre que estamos esperando y que él, con palabras inolvidables, nos va a anunciar para aquellos que no las conozcan, que me figuro que muchos las conocerán. Empiezo, por tanto, con los textos de la antropología materialista y tomamos el primer texto de la voluntad como fuerza, o la fuerza como voluntad. Hemos dicho que el materialismo es fundamental en Nietzsche. Tan fundamental que eso se puede decir de esta manera. La vida es voluntad de poderío. Es un libro de él, Der Wille zur Macht. La voluntad del poder, la voluntad de poder, la voluntad de dominio o de fuerza. Nota, mira otra vez el vitalismo que pasa por el materialismo que ahora vamos a ver. Mi fórmula es la siguiente. Otra vez, cortante, incisivo. Mi fórmula es la siguiente. La vida es voluntad de poderío. Estupenda definición, pero cuidado que es de mucha dimensión. La vida es voluntad de poderío. Pero cuanto más vida tengas, más voluntad de poder tendrás. Y al revés. Todos aquellos que van por la vida mostrando voluntad de poder arrolladora, por ejemplo, siete millones de nazis conquistando el mundo, estos están respondiendo a las fuerzas de la vida. Esto es lo que quiere la vida. Un Hitler dirigiendo Alemania, esto es lo que quiere la vida. Los demás, los gusanitos del mundo que veremos ahora, los que no hacen revoluciones, pues no tienen la fuerza de la vida. La vida es voluntad de poderío. Cuanta más vida, más voluntad de poderío. O donde hay voluntad de poderío, allí está en marcha la vida. Así que esta farsa de los gobiernos débiles, de su tiempo y de los nuestros, esta farsa de los gobiernos débiles, no te sumes a ellos. Por ahí no pasa la vida. Por ahí no pasa la vida. Hay que arrimarse a gobiernos fuertes. Y a hombres fuertes. Por ahí pasa el torrente de la vida. Si te arrimas a las masas, dos millones de gusanos no tienen fuerza de vida. Un hombre solo, gritando y dirigiendo, este tiene la fuerza de la vida. O sea, que en consecuencias verán. Y verán como mucha gente se lo ha creído. Yo hablo de gobiernos débiles, pero también se podría hablar de gobiernos débiles, con grandes palabrotas y promesas. Es decir, que incluso los débiles ahora se han dado cuenta que solo con palabrotas y promesas se va adelante. Voluntad de poder. Y eso se hizo hace cien años ya. O sea que Nietzsche no veía tan mal. Estamos en el final del siglo XX, que el novio murió en 1900. Estamos al final del siglo XX, y la gente poderosa sigue creyendo que cuanto más poder demuestren, más el pueblo se emborracha con ellos. Lo cual suele ser verdad. Entonces es verdad que el pueblo y la plebe no son más que gusanos. La vida no es voluntad de poder. Absolutamente no lo es. Pero como no me interesa hoy hablar contra Nietzsche, no lo voy a hacer. Evidentemente que no lo es. Pero el más poderoso es el más vital. El hombre elemental. Evidentemente. Dionisos, suelto. Mi fórmula es esta. La vida es voluntad de poderío. ¿Y qué es entonces la valoración moral? Claro. Él se da cuenta. Si la vida es voluntad de poderío, todo lo que sea machacar, con tal de que el poder crezca, pues se machaca. Sí, pero esto no es moral. Otro paso. ¿Qué es la valoración moral? La valoración moral es una... Noten que estamos en antropología, materialista. Ahora la verán. El hombre, ¿qué es la moral del hombre? Si todo es fuerza, y si lo que hemos de hacer es dar cause a las grandes fuerzas que nos empujan hacia el poder, si la vida es voluntad de poderío, ¿qué hace aquí la moral? La valoración moral es una explicación, es decir, una interpretación. La explicación misma es un síntoma de un determinado estado fisiológico. La valoración moral es un estado fisiológico. Depende de la digestión que tengas. Otra vez lo digo. ¿Ven cómo de golpe nos ha bajado a los dionisíacos? Siempre estaremos jugando así. Siempre. Ya que a pesar de que va para loco este hombre, es muy cuerdo cuando piensa, y muy consecuente. Así que la moral, ¿qué es? Tira para abajo y te lleva a las fuerzas iniciales. Depende. La moral es como te encuentres. Es un estado fisiológico. Si tienes adrenalina disponible, gobernarás el mundo, y esto será moral. Si no tienes adrenalina disponible, querrás gobernar el mundo, y lo hundirás. Pero por débil que eres tú. Pero la moral se te hunde por falta de borrachera dionisíaca. Es un determinado estado fisiológico. Y también un determinado nivel de juicios dominantes. ¿Quién es el intérprete? En moral. ¿Quién dice lo bueno y lo malo? Nuestros afectos. No la razón. Afectos. Las pulsaciones, que dirá Freud más tarde. Las olas que nos empujan por dentro. Amas, odias, esto dicta la moral. Ahora se explica, por ejemplo, el caso terrible del paranoico Hitler. Se dejaba gobernar. ¿Qué hay que matar a 400.000? Se matan. Se matan. ¿Qué importancia tiene? Todas las virtudes... Ahora fíjense en estas expresiones. Y díganla ustedes de vez en cuando por ahí. Verán ustedes en familia qué consecuencias tienen. Afirmación dogmática. Todas las virtudes son estados fisiológicos. Esto es bionisos suelto. O sea que tú te dedicas a la pobreza. Es un estado fisiológico, no creas. Para otro almacenar millones es un estado fisiológico. Es lo contrario. ¿Qué más da? Tú te estás casado, te dedicas al matrimonio y a la sexualidad. Es un estado fisiológico. Otros, por el mismo motivo, se aguantan toda la vida y no se casan jamás. El mismo estado fisiológico. El mismo. Todas las virtudes son... Fíjense cómo es de materialista, que cómo estamos ahora abajo del todo en dionisos. Los elementos, las fuerzas vitales. Todas las virtudes, y esto es antropología, todas las virtudes son estados fisiológicos. Sobre todo, las principales funciones orgánicas como necesarias y como bien sentidas. Incluso las funciones orgánicas son estados fisiológicos. Y llegará a decir, y las funciones mentales son fisiológicas. Eso ya lo dijo Maleshot antes que él. El hombre piensa según lo que come. Estamos abajo del todo, ¿verdad? A uno no le gusta moverse por ahí. Bueno, pues sí hay que... Bueno, es nuestro también ese territorio. Lo que pasa es que procuramos ya estar en el piso de arriba, pero es nuestro. Y es bueno que Nietzsche se haya metido con la mano, sobre todo al final del siglo pasado, a remover estos pozos para que el siglo XX supiera, Primera Guerra Europea y Segunda Guerra Mundial, supiera el Occidente que iba a nacer por donde andaba. Justamente estos pozos íntimos que nadie removía, removidos por él, ahora nos explican situaciones de vergüenza que nos abochornan para toda la historia humana. El siglo XX es un siglo que ha tenido cosas buenas, por ejemplo, en técnica, pero en política es la vergüenza de la historia humana. El paleolítico no se portaba como nosotros. La convivencia humana jamás fue tan difícil como la de hoy. Y el hombre pocas veces fue tan animal como hoy. O sea que Nietzsche tenía mucha razón. Y a hecho vienen ponernos aquí, quitarnos la careta y ponernos desnudos ante la historia que ahora volverá a empezar, el año 2000, como dice tanto el Papa, desnudos para que vean nuestras vergüenzas. Y ahí están nuestras vergüenzas. Lo elemental suelto. Y repito que nosotros mismos y los gobiernos de la tierra actual están dando el espectáculo carnavalesco de una situación infrahumana, de gusanos sueltos, diría Nietzsche. O sea que vale la pena escuchar para que por lo menos no caigamos en esta situación. Evidentemente, para muchos, la virtud es un estado fisiológico. Sí. Te portas bien con tus hijos cuando estás amoroso. El día que llegas de mal humor, repartes bocetadas. Hombre, pues, esto es un estado fisiológico. Evidentemente. Tienes una buena digestión y vas por la vida cantando y silbando. La digestión se hace pesada. Lo ves todo negro. Todos son imbéciles alrededor. Todo demás se ve claro. Son todos imbéciles. Depende de la digestión que tengas. Es bueno que lo sepamos. Y que por lo menos uno vaya viendo si pone un poco de Apolo en Dioniso, que ese es Dioniso al desnudo. El borracho, vaco, de los romanos, al desnudo. ¿Quién interpreta en esta farsa? Nuestros afectos. Todas las virtudes son estados fisiológicos. Todas las virtudes son realmente pasiones refinadas o estados de exaltación. Todas las virtudes. Tú ves un santo y dices, ¿este santo se dominaba el carácter? Es un estado de exaltación, no lo dudes. Este santo como San Benito fundó unos monjes, los benedictinos, que al final inundaron Europa. Es un estado fisiológico el de San Benito. Y todos los monjes juntos, Cluny, con sus tres mil monjes en el siglo XI, es un estado fisiológico de Europa. Y que es Hitler, que él no conoció con todas sus nazis sueltos, un estado fisiológico de Alemania. A lo mejor que estaba defecando Alemania en aquel momento. Un estado fisiológico. Y que es un pensador perfecto, como los que él no quiere citar de vez en cuando. Es un pensador perfecto. Pues un hombre en estado de exaltación mental. Y termino con frases, ahora se entiende por qué él ha dicho antes que no quiere ser santo. Claro. Si un santo tiene sus estados fisiológicos al desnudo, se le ven enseguida. La compasión y el amor a la humanidad, son virtudes admirables, ¿verdad? Y los hombres estamos llenos de estas virtudes. O estuvimos, por lo menos. La compasión y el amor a la humanidad, como evolución del instinto genésico. O sea, el instinto genital genésico, que dice él, del gen, que entonces no se conocía, el instinto genésico de la humanidad, cuando sale por la derecha, da compasión y amor por la humanidad. El mismo instinto genésico salido por la izquierda, machaca cráneos. Es el mismo. ¿Y quién decide si le da salida por la derecha? El afecto de cada uno. Hermosa visión del hombre. La justicia es la evolución de la venganza. La virtud, juego de resistencia y voluntad de poderío. El honor, reconocimiento de lo semejante como equivalente. Lo cual es magnífico. Bueno, ya basta, porque si no nos emborrachamos con Nietzsche, no conviene emborracharse. Estamos hablando de antropología y decimos que el vitalismo, en tensión entre Apolo y Dionisio, se aparece, aflora en el hombre, a través de un materialismo, lo han visto casi grosero. Las virtudes son estados de ánimo y los comportamientos más nobles o más detestables del hombre son pura situación fisiológica, materialismo. A partir de este momento, él dice, esto es así. Pero de todas formas, esta inmensa fuerza, brutal, y que da por un lado virtudes y por otro lado vicios, pero la misma fuerza, y que solamente el hombre decide si da en vicio o da en virtud, o antes es vicio que virtud o virtud que vicio, este hombre es un ser que recoge estas fuerzas y es capaz de orientarlas hacia más allá, el superhombre. Vamos a leer unos cuantos textos del superhombre. El libro mejor, que no he traído, para no traer tantos, del superhombre es Alzo Spragh Zaratustra. Así habló Zaratustra.